Hola, soy Mado Martínez y hoy voy a estar hablando con Giovanna Sánchez de Experiencias Cercanas a la Muerte en el magnífico programa de Stereofónica. Los espero. Bienvenidos a este espacio cultural. Hoy en Stereofónica vamos a hablar sobre experiencias cercanas a la muerte. Nos acompaña la periodista española Mado Martínez, quien también es filóloga, antropóloga, guionista. También ha hecho, digamos, esta carrera investigando y escribiendo sobre fenómenos paranormales. Ella es la mujer que investiga esas experiencias cercanas a la muerte. Acumula también diversos galardones literarios entre los que se destacan Colombia Sobrenatural, Colombia Sobrenatural 2. También el misterio de Nicole de La Croix, una apasionante historia, pues, de misterio, de blues y eventos sobrenaturales. Mado, bienvenida a Stereofónica. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí contigo. Bueno, nosotros también muy contentos y expectantes, ¿no? Porque, bueno, vamos a hablar de este libro, La Prueba, ¿no? La Prueba y, bueno, empecemos como con todo este recorrido porque, bueno, usted desde su adolescencia, ¿no? Comenzó a leer, a documentarse sobre experiencias cercanas a la muerte. ¿Fue así, Mado, como inició todo este viaje de escribir un libro acerca de este tema? Uf, pues, lo cierto es que al final los libros siempre tienen un recorrido muy largo, más del que uno quisiera reconocer y empiezan a cocerse incluso antes de que uno tenga la idea de escribirlo. Porque, ciertamente, pues, siempre he sido una apasionada del género del misterio, las historias de terror, literatura. Ya de pequeña me gustaba leer todas estas cosas y era un alma muy curiosa. Siempre quería saber qué hay al otro lado de la puerta. Iba por ahí con mis amigos siempre corriendo mil aventuras, entrando en las casas abandonadas y ese tipo de cosas. Y, bueno, a lo largo de los años, lo cierto es que, pues, si hay un misterio que me ha cautivado siempre es las experiencias cercanas a la muerte. Yo en antropología me especialicé en los sistemas de creencias, en la antropología de la religión. Y ya llevaba mucho tiempo recopilando testimonios, haciendo periodismo de misterio, porque, bueno, pues he hecho mucho tipo de periodismo, periodismo de misterio, periodismo de ciencia, periodismo cultural, periodismo de todo tipo. Pero cuando empecé a estudiar las experiencias cercanas a la muerte desde el punto de vista antropológico y cultural, fue tal el shock y el impacto que yo recibí también. Fue tal el shock que yo recibí que decidí poner todas esas cosas que yo tenía sobre la mesa, es decir, coger todos esos testimonios que yo había ido recopilando durante más de diez años. O sea, es que es una década. Una década investigando el fenómeno desde el punto de vista de la crónica de estar ahí al pie del testimonio, no solamente de supervivencia, de gente que ha sobrevivido a una experiencia cercana a la muerte, sino también científicos, expertos, junto al tema de, bueno, y esto, cómo lo leemos, cómo lo interpretamos desde el punto de vista antropológico. Y así fue como al final me encontré con un material que dije, bueno, va a dar debate, es polémico, y creo que al final eso es lo bonito, ¿no? Que tengamos más preguntas de las que teníamos antes que podamos seguir discutiendo. Bueno, pero también podríamos decir, Mado, que esto es como uno de los grandes misterios de la vida, para el cual, digamos, es posible que nunca obtengamos una respuesta definitiva. Y este es el caso del libro La Prueba, bueno, donde, como bien lo mencionaba, Mado, más de diez años, que definitivamente estaré, no sé, investigando esas experiencias cercanas a la muerte, pero cómo llevó a cabo todo este proceso, qué tan fácil o qué tan difícil, fue cómo recompilar esta información y esos testimonios. Pues mira, en algunos casos fue fácil porque fue espontáneo, había gente que de forma espontánea me confiaba, me confesaba, me contaba su experiencia, a veces sin ni siquiera saber que yo estaba interesada en esos temas, y en otros casos fue extremadamente difícil, ¿no? Porque ha habido gente a la que me ha costado más de un año conseguir entrevistar, ¿no? Como a Mary Zenil, ¿no? Por ejemplo, siempre lo digo, esa mujer que tuvo una experiencia cercana a la muerte un poco traumática, porque al final, pues, se cumplió una dolorosa profecía que tenía que ver con la muerte de su hijo y no era fácil para ella hablar de eso, ni para ninguna madre, me imagino. Y la cuestión es que, bueno, al final lo que pasa es que cuantos más años te pasas investigando un fenómeno de estas características, cuantos más años te pasas, no es que tengas más respuestas, siempre lo digo, porque la gente dirá, ¡guau! Pues tú sabrás, ahora mismo lo tendrás clarísimo y serás la que más sabe de experiencias cercanas a la muerte. Yo me declaro ahora mismo la que menos sé, porque en ese libro, en la prueba, lo que hay es nuevos interrogantes, interrogantes y puntos de vista que al igual nadie se ha planteado, ¿no? Porque siempre se ha pensado que las experiencias cercanas a la muerte son universales y puede dar la impresión de que de forma externa, sí es así, se dan en todo tipo de contextos y épocas. Pero la narrativa, es decir, lo que la persona cuenta, lo que ha pasado, es totalmente cultural y tiene que ver con sus patrones y condicionamientos. ¿Cuántos países ha, digamos, ha investigado todas estas experiencias cercanas a la muerte? Pues en la prueba hay una especie de abanico, ¿no? Porque pues hay casos de Colombia, hay casos de España, hay casos de Estados Unidos, pero también hay casos de los maya chogorti, de los mapuches, ¿no? Hay comunidades indígenas y, desde luego, hay casos que se remontan a la antigüedad grecolatina, a los tiempos de Aristóteles, porque ellos también tenían sus experiencias cercanas a la muerte y de la misma manera que sucede en la actualidad, pues sí tenían esos elementos comunes de encuentros con seres que a veces eran reconocidos como familiares ya fallecidos o seres guía que les daban algún tipo de información privilegiada relativa a hechos futuros que luego acababan sucediendo. Pero ellos iban al Hades y describían el inframundo, ¿no? De la misma manera que los maya chogorti describen un traspatio de la gloria, como ellos lo llaman. Además, ellos tienen la experiencia cercana a la muerte institucionalizada. Lo llaman los que mueren tres días. Es algo que forma parte de su cultura. Y casi que están deseando que a uno le pase para luego preguntarle, bueno, ¿qué noticias has traído del otro lado? Bueno, pues al final esto nos da un poco una pista sobre el indudable papel que los sistemas de creencias y nuestra cultura tienen en cómo las personas viven esa experiencia. No solamente a nivel cultural, sino también a nivel psicológico. Es decir, son totalmente contradictorias porque habrá personas que vivan un auténtico infierno, que digan que han tenido una experiencia muy desagradable, que han vivido un juicio final, que por ese motivo han regresado a la vida incluso con un sentido de propósito, ¿no? Como ese juicio final bíblico, ¿no? Ese momento en el que te juzgan y te dicen, bueno, si has sido bueno o has sido malo, ¿no? Cuántos pecados pesan en tu balanza y qué es lo que vas a hacer con tu vida. Otros que no, que refieren que el más allá es un sitio lleno de paz, amor, y que en la vida puedes ser el mismísimo Hitler porque eres amado, ¿no? Con todas tus consecuencias. Gente que dice que, bueno, que les comunican que todavía no ha llegado su hora y deben de volver, ¿no? Eso es lo que siempre se dice, eso es como algo que es realmente universal. Sin embargo, yo he recogido testimonios de personas a las que les han dicho, quédate, y ellos aseguran que han dicho, no, no, yo no me quedo porque esto es muy aburrido y prefiero volver a hacer mis cosas, ya volveré en otro momento. En otro momento. Sí, y otros que incluso lo han negociado. Y desde luego es un sitio que tiene que ver bastante con tu sistema de creencias crearse en él, ¿no? Quiero decir, es que puedes ser ateo y soñar con Cristo. Pero no puedes soñar con Cristo si no has conocido todavía la figura de Cristo. Pero entonces, bueno, hablamos que es un tema cultural, ¿no? Dependiendo también de los países, las comunidades indígenas y todo esto. Cuando hablamos de negociado, ¿no? Que hay personas que han negociado. Bueno, podemos hablar que hay un cielo y un infierno, ¿no? En esa medida, porque... No, porque de acuerdo a los testimonios, ese más allá es tremendamente contradictorio. De acuerdo a unos testimonios hay un cielo y un infierno, y de acuerdo a otros testimonios no hay ningún infierno, y no se te juzga por ningún motivo, y de acuerdo a otros testimonios, el más allá es un lugar de vacío y sin sentido profundamente deprimente. Bueno. O sea, no todo el mundo tiene una experiencia positiva. Sí. Lo que pasa es que las negativas no se divulgan nada, poco, porque, claro, honestamente a nadie le gusta que le digan que el más allá es un lugar horrible, donde puedes sufrir muchísimo, ¿no? Claro. Bueno, hablando también de estas experiencias positivas y negativas, ¿hay más casos positivos o más casos negativos? Se calcula que alrededor de un 50%, y no tenemos ni idea de por qué hay algunos casos son positivos y otros negativos, y esto teniendo en cuenta que la mayoría de personas que tienen una experiencia negativa no la cuentan, o son muy gracias a contarlo, y desde luego no se divulgan en medios ni en libros, de la misma manera porque nadie vendería un libro, pocos ejemplares vendería. No es lo mismo que te digan la prueba de cielo, que te digan, vas a vivir un infierno, o sea, es que la gente no quiere oír eso, porque la gente lo que quiere es un mensaje de esperanza, de reunión con sus seres queridos, ese tipo de cosas, ¿no? Yo me acuerdo la experiencia en Cerca de la Muerte de Coltón Burpo, un niño de cuatro años, que además era hijo de un ministro de la iglesia, como describía el más allá, ¿no? Era muy curioso, ¿no? Él decía que había visto el apocalipsis final, esa gran guerra de las guerras, del juicio final, y había visto cómo los hombres luchaban mientras las mujeres y los niños observaban esa lucha, ¿no? Incluso había división de género más allá, ¿no? Es decir, que al final es todo. La experiencia es un reflejo fiel de la cultura y los patrones y incondicionamientos de esa persona en ese momento. Incluso te podría decir que incluso el momento en el que tú estás teniendo esa experiencia, cómo te encuentres tú, tu grado de culpa, de trauma, tu estado psicológico, influye también en el tipo de experiencia que puedes tener, ¿no? Ahora mismo estoy recordando una operación en la que un paciente estaba teniendo una experiencia acerca de la muerte terriblemente negativa, lo estaba pasando muy mal, recuperó la consciencia durante un breve estado de tiempo en el que agarró al médico de la solapa y le dijo, por favor, sáqueme de aquí, ¿no? Y el médico, que era ateo, pero por agarrarse a algo, para darle consuelo, le dijo, ¡Réase usted, ríase! Y otra vez volvió a caer en estado de inconsciencia y a tener una experiencia cercana a la muerte, pero se agarró ese mensaje, rezó y entonces tuvo una experiencia cercana a la muerte muy positiva, muy positiva. Aún así, todo esto no explica, por ejemplo, incluso en el caso de que nos quedemos del lado de la versión de que una experiencia cercana a la muerte que puede ser un producto meramente cerebral, y que el cerebro sea mucho más de lo que nosotros pensamos que es y ahora lo voy a explicar por qué, porque todo eso no explica por qué ciertas personas pueden anticipar o vuelven con cierta información privilegiada relativa a hechos del futuro que luego, al parecer, acaban sucediendo, ¿no? Y cosas muy extrañas. Sí, y eso estaba leyendo y quería preguntarle, Porque hay unos que regresan con una serie de habilidades psíquicas, otros que no pueden utilizar relojes, ¿no? ¿Por qué pasará todo esto, ¿no? Porque hay muchas cosas que, bueno, desde acá podemos decir que son inexplicables. Claro, es que el mundo de las experiencias cercanas a la muerte a veces es desconocido porque nos quedamos con la, bueno, ha tenido una visión y ha regresado y esa es su visión, pero se ha hecho muy poco seguimiento de qué ha sido después de esos pacientes, qué ha pasado con ellos y qué les ha pasado después. Y lo que les ha pasado después es que muchos de ellos aseguran haber experimentado una remisión espontánea de una enfermedad, entre comillas, es incurable, otros dejan de usar relojes porque se les paran, Esto me lo decía una enfermera gran estudiosa de las experiencias cercanas a la muerte, Penis Artori. Otros, sin haber sido nunca médiums, empiezan a tener episodios de mediunidad espontánea y a algunos esto les descoloca muchísimo y lo pasan mal porque de repente como que se sienten acosados por los ruegos y demandas de una serie de espíritus o entidades ellos lo definen así que les piden que hagan algo como en la película Melinda entre fantasmas que canalices mi música que vayas a tal casa donde yo vivía y le digas a tal que saque las fotos de no sé qué y si las lleven a no sé cuántos son como de hecho hay un artículo publicado en una revista de estudios de experiencias cercanas a la muerte titulado así porque lo han llamado experiencias mediunidad espontánea con encargo de recado porque es muy característico y bueno lo más llamativo sin duda son las personas que vienen con cierta información privilegiada sobre hechos venideros pues para mí la más dramática fue la de Mary Seneal porque a ella le dijeron durante esas experiencias de recarga la muerte que uno de los motivos por los que se le recomendaba ¿no? se la impelía a volver a la vida era porque ella tenía que ser un apoyo muy grande para su marido y sus hijos cuando llegase el momento de que su hijo Willy muriera a la edad de 18 años ella tenía entonces tres hijos de unos 7, 8, 9 años claro vivir con esa espada de Damocles de pensar que tu hijo va a morir a los 18 años que llegue el momento y tu hijo te llame desde un parking a los 18 años porque ha tenido una bronca con otro tipo que lo está encañonando y ella que está hablando en ese momento por teléfono con él porque él lo había llamado para pedirle ayuda que hacía estaba asustado le da una serie de consejos y él se salva y ella piensa ya está he conseguido salvar a mi hijo de ese momento porque yo al volver de la vida pues oye pues a lo mejor le han dado una oportunidad y yo al volver he podido he podido evitar su muerte pero a los pocos meses su hijo Willy falleció efectivamente en un accidente de esquí entonces hechos como ese o incluso más retorcidos recuerdo un agricultor aquí en un pueblo cercano al mío que había tenido una experiencia cercana a la muerte a raíz de una intoxicación usando productos fitosanitarios para sulfatar la viña y a él lo que le pasaba es que él había regresado como con el reloj adelantado y además lo había pasado muy mal por este motivo realmente mal porque él a lo mejor salía una noche por ahí de verbena con su mujer y entonces veía a uno y le decía a su mujer pero este que hace aquí este no sabía muerte un accidente tal de esa manera y tal y claro su mujer se quedaba mirándolo y decía pero estás tonto o qué qué te pasa qué dices y además había gente que lo oía y luego pasaba el tiempo y ese hombre moría así y en esas circunstancias o en cosas tan banales y superficiales como pasar por un camino y decir pero y la rotonda que había aquí que han hecho con ella dónde está la han quitado y luego a las semanas empezar a construirla entonces él me contaba que para él eso haya sido un infierno y que estuvo a punto de volverse loco porque claro de repente le empiezan a pasar estas cosas y a las que no encuentras explicación ninguna y tú de ninguna manera has tenido experiencias o episodios similares en tu vida y empiezas a a pensar un poco de más pero es que incluso he conocido a personas entre ellas una amiga colombiana muy amiga mía muy querida que a raíz de una experiencia cercana a la muerte que la tuvo en coma prácticamente además dos meses aparte de la belleza de su narrativa y de lo que ella contaba que ella contaba que ella estaba en un jardín con flores violetas en ese jardín ella se sentaba a hablar con su abuela y su madre que ya habían fallecido y con una amiga suya que ella conocía y aparte venía otra niña otra chica una chica que ella no no había visto nunca antes pero que también iba a conversar con ellas entonces ella dice que ellas siempre venían de una puerta y se iban por esa puerta que a ella nunca la dejaban cruzar y que un día ella quiso irse con ellas y cruzar esa puerta y esa discusión o forcejeo ella despierta ¿vale? pero lo más fuerte de todo esto es que durante todos los meses que tuvo que bueno atravesar una rehabilitación porque te imaginas despertó con 20 kilos de menos había tenido un accidente a caballo una de las amigas que iba en esa ruta a caballo había muerto bueno pues se entera que una de sus amigas la que había muerto era precisamente la que estaba en el banco hablando con ella y a la otra chica que ella no conocía pero con la que había estado hablando en esa dimensión vamos a llamarlo la conoce en la vida real durante la rehabilitación y se convierte en su pareja y es pareja suya durante 7 años o sea bueno ni siquiera es que más vas más allá de bueno he estado conversando con seres queridos míos que estaban fallecidos sino que he conocido a una persona que no estaba fallecida que estaba viva que no tiene consciencia de haber estado hablando conmigo nunca ni me conocía a mí pero yo sí que la conozco ¿no? cosas tan extrañas que te rompen la cabeza definitivamente yo como antropóloga ahí ya no tengo una explicación tengo otras explicaciones te puedo decir que el cerebro del homo sapiens está preparado para tener experiencias místicas nosotros tenemos un cerebro preparado para tener experiencias místicas ya sea por estimulación cerebral ya sea por consumo de ciertas sustancias por una experiencia cercana a la muerte por meditación de forma espontánea estamos preparados es algo evolutivo para tener ese tipo de experiencias seguramente porque tiene una función importante de hecho este tipo de experiencias suelen ser muy brutales y suponer un antes y un después en la persona que las atraviesa explicaciones bueno que la gente que dice que bueno es una cosa que no tiene nada que ver con el cerebro tal sí que tiene que ver porque en el momento que la recuerdas es porque se ha formado un recuerdo en el cerebro a poco que sepas un poco también de neurología necesitas el cerebro para formar ese tipo de recuerdos pero luego nos encontramos con todo este tipo de casuística un poco más desconcertante bajo mi punto de vista que a mí me rompe todos los esquemas y para lo que definitivamente ya pues se me quedan cortas las herramientas analíticas que tengo de antropóloga porque solo llego a la descripción de la experiencia desde el punto de vista de los sistemas de creencias Maddo digamos durante las entrevistas hay algo en que coincidan las personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte como la visión del túnel la experiencia por el cuerpo también ese encuentro con seres fallecidos o seres espirituales hasta la música celestial lo que podríamos decir que digamos que tiene que ver también con un contexto religioso pero también hay algún testimonio o algo que digamos hablen de una situación o más bien sobre la reencarnación bueno la reencarnación y los patroles reencarnacionales estoy recordando a uno de los que entrevisté que Melen Thomas que tuvo una experiencia acerca de la muerte en los años 70 muy brutal porque además él estaba en un hospital con un cáncer terminal y ya tenía los días contados ya había ido ahí a ingresar a morir esto es duro pero había ido ya a eso ya no le necesitaba cuidados y estaba en una situación muy delicada y a raíz de una experiencia cercana a la muerte que él tuvo pues empezó a experimentar una remisión que para los médicos no es milagro los médicos conocen el fenómeno como remisión espontánea no saben por qué sucede pero a veces sucede y la cuestión es que hay varias personas que han tenido una experiencia acerca de la muerte tras la cual se han recuperado de algún tipo de enfermedad terminal o algún tipo de enfermedad incurable entre comillas y Melen Thomas aludía al hecho de los patrones encarnacionales o reencarnacionales pero a mí me gustaba mucho algo que él decía y que yo creo que he aprendido también después de tantos años de estudiar la muerte que la gente siempre bueno y después de tantos años estudiar la muerte la muerte la muerte ¿qué lecciones has aprendido? pues que más allá es aquí y ahora y que hay vida antes de la muerte ya la pregunta no debe ser ¿hay vida después de la muerte? no la pregunta debe ser ¿hay vida antes de la muerte? porque aún en el caso en el que dieras por sentado la existencia la existencia de un patrón encarnacional y creyeras en la reencarnación como muchas culturas sobre todo hindús creen en la reencarnación es que estaríamos hablando de que entonces el más allá ya es aquí y ahora porque ya nos hemos reencarnado con lo cual ¿qué sentido tiene preocuparse? por si nos vamos a reencarnar o no ya te has reencarnado el más allá es aquí y ahora y desde luego hay vida antes de la muerte y lo que tenemos que hacer es vivirla ¿no? porque merece la pena merece la pena vivirla Madola ¿han cuestionado por algún testimonio en el libro? me refiero a los escépticos ¿no? porque hay muchos pues lo cierto es que como yo en ningún momento en la prueba me he decantado y y no sé si he dado la impresión contraria hablando contigo o en algún momento me corriges pero como yo en la prueba nunca me he decantado de ningún lado de la balanza porque mi motor de investigación siempre ha sido la duda y como mi motor de investigación siempre ha sido la duda y ha sido el saber yo ni puedo decir que existe un más allá de hecho tengo mis reservas ni puedo decir que no existe un más allá que también tengo mis reservas ¿sabes? porque sigo siendo esa chica con miles de dudas y cien dudas más después de tantos años investigando las experiencias cercanas a la muerte he sido rigurosa en esto he sido sincera he sido honesta en el libro hasta en los congresos cuando se me ha acercado gente pidiéndote casi bueno pero tú no lo has querido decir no te has querido mojar pero en realidad sí crees en el más allá y tal casi suplicándome ese rayo de esperanza ¿no? y lamentablemente les he tenido que decir es que yo no lo sé es que no entonces no no me he encontrado con esos obstáculos ni esas barreras al contrario creo que lo que lo que he hecho ha sido animar un poco el debate y de hecho creo que la gente después de leerse la prueba sí que ha observado un fenómeno muy curioso para que veas tal vez la ambivalencia de interpretaciones que esa investigación y ese estudio tiene y es que las personas que tenían la intuición de que podía existir un más allá tras leer la prueba se han quedado totalmente convencidas de que existe un más allá mientras que las personas que eran estéticas y abogaban por otro tipo de explicaciones se han quedado totalmente convencidas de que no tiene nada que ver ¿sabes? y que todo tiene que ver con patrones culturales sistemas de creencias y explicaciones totalmente neurocientíficas por lo cual lo interesante es eso y creo que lo interesante y al final la postura que más me interesa en el juicio del lector es que se haga preguntas y que dude y que siga investigando y que se sume al debate porque es muy importante que en el debate en torno a las experiencias cercanas a la muerte haya antropólogos haya psicólogos haya gente del ámbito clínico haya psiquiatras haya sociólogos porque hay estudios muy interesantes también desde el punto de vista sociológico porque creo que únicamente así vamos a conseguir aproximarnos un poquito más a este fenómeno que es multidimensional y necesita de todos esos profesionales aportando su granito de conocimiento Mado por último háganle la invitación a todos nuestros seguidores para que conozcan este libro por si tienen tantas preguntas también puedan conocer todos estos testimonios de esas experiencias cercanas a la muerte pues mira yo creo que la prueba es sin duda de todos los ensayos que he escrito el más fascinante porque si hay algo que nos hace humanos y que nos ha diferenciado yo que sé del astralopithecus o de lo que te quieras poner que nos hace realmente humanos que caracterizca a nuestra humanidad es el sentido de trascendencia y el culto a nuestros muertos nuestra humanidad las ciudades van paralelas a los cementerios a cuidar de nuestros muertos civilizaciones que han rendido culto a los ancestros los antepasados los espíritus cada uno a su manera mitos con los que con los que hemos dado sentido a nuestra vida en épocas de gran oscuridad en cuanto a conocimiento ciencia y cosas así pero es que en realidad esa es la base de nuestra humanidad el poder pensar en nosotros mismos el sentido de la trascendencia y las experiencias cercanas a la muerte creamos en ellas de una manera o creamos en ellas o en otra o las consideremos como queramos considerarlas son un instrumento valiosísimo cada testimonio es un tesoro ¿por qué? porque nos permiten conocer cómo es la humanidad cómo somos a nivel de humanidad cultural sociológica y a nivel de sistemas de creencias pero también cómo somos los seres humanos a nivel individual y psicológico la resiliencia con qué tipo de instrumentos cerebrales y mecanismos salimos adelante ¿no? qué mecanismos se activan y cómo interpretamos esas experiencias una experiencia cercana a la muerte una ceremonia con ayahuasca esa visión ¿qué es lo que nos aporta íntimamente? ¿qué significa para nosotros? pues eso también nos dice cómo somos los seres humanos y de qué maneras podemos conocernos bueno la prueba un libro definitivamente que aborda el fenómeno o este fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte desde un punto de vista integral lo que es psicológico sociológico antropológico neurológico psiquiátrico bueno definitivamente integral Mado Martínez gracias por acompañarnos en Estereofónica la mujer que investiga las experiencias cercanas a la muerte un abrazo muy grande a todos vosotros mil gracias bueno y ustedes recuerden seguirnos en nuestras redes sociales facebook e instagram estereofónica.com twitter y youtube arroba estereofónica un abrazo muy grande